Realizaremos unos bolis de vainilla. Ingredientes Una bolsa de maicena de vainilla Esencia de vainilla, leche condensada, leche evaporada, leche de tu gusto, azúcar, bolsas de plástico. Agregamos a una olla un litro de leche, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, el sobre de maicena sabor vainilla, y comenzamos a revolver para que se disuelva la maicena. Agregamos 3 cucharadas de esencia de vainilla y probamos, agregamos un poco de azúcar y volvemos a probar, si le falta sabor agregamos más esencia de vainilla. Revolvemos y esperamos a que de el primer hervor y apagamos el fuego, esperamos a que se enfríe y lo colocamos en las bolsas de plástico, los metemos al refrigerador por 4 o 5. Ahora si listo tenemos nuestros bolis.